Industrias Vanilejas, a nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta El cafetito del día, el cafetito del día Amigos, nos place darle la bienvenida al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el jurista Flavio Darío Espinal. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, un placer para mí estar aquí con ustedes. Y salud. Gracias, igual para ustedes. Bueno, la comisión de la que tú formas parte rindió en un mes el informe que le pidió el presidente Danilo Medina sobre el negocio de los tres brazos que consistió en que Corde le vendió aparentemente el barrio de los tres brazos a una empresa privada, a un promedio de 62 pesos al metro, a una empresa que se la estaba vendiendo a los pobres que viven ahí, hasta 4.500 pesos, 2.500, 3.000, 3.500, hasta 4.500. Ahora quisiéramos enterarnos de algunos detalles. Por ejemplo, los directivos de Titular Tech, que fue la empresa que hizo negocio con, ¿cómo que se llama? Infepa. Infepa, que fue la que le propuso a Corde. Te compro esos terrenos a tanto y Corde le dijo, ¡ay, sí, está bien, cógelo! Quisiéramos saber, puesto que esa empresa ha dicho, nosotros pagamos 30 millones, perdón, 80 millones de pesos por esos terrenos, ¿cuánto fue que ellos desembolsaron? ¿Cuánto le dieron en dinero a Corde? Mira, el precio original pactado entre Corde e Infepa fue de 80 millones de pesos. Eso se hizo un primer pago de 4 millones, un segundo pago de 4 millones, son 8, y luego se hizo un calendario de pago. Ah, pues fueron 8 millones los que entregó. No, no, más que eso, pero te lo voy a explicar ahora con un cierto detalle. Luego hubo una adenda o varias adendas en los que se reduce el precio debido a que también se redujo una parte, una pequeña porción. Y el precio de 80 millones al final queda en 66 millones y algo. Pero fíjate que ellos decían 80. Sí, esa cifra se esfumó, o sea, tal cifra ya no existe en la documentación. O sea, no quedó como tal porque hubo una modificación. De esa cantidad... ¿Cuáles son 15 millones menos? De esa cantidad, en efectivo, Infepa le ha pagado a Corde la cantidad de 15 millones 200 mil pesos. ¿15 millones? En efectivo. ¿Y tanto que dijeron en ruedas de prensa y cosas que ellos pagaron 80 millones por eso? En dos, en dación en pago de 4 inmuebles, dos... Ah, porque tampoco fue en dinero. No, esa primera parte fue en líquido, dinero. Ok, dinero, 15 millones. En dación en pago de 4 inmuebles, dos en el proyecto Guababerry que queda en los llanos San Pedro de Macorís y dos pequeños apartamentos en la zona de los Alcarrizos, alrededor de 30 millones de pesos. ¡Ay, ay, ay! Ahora, ese precio se fijó por una tasación que llevó la misma empresa privada. Sí, es decir que esa empresa le dijo a Corde cuánto le daba por los terrenos de Corde y después le dijo en cuánto le daba lo de ellos. El precio para comprarle y venderle a Corde lo ponían ellos y Corde simplemente aceptaba. De ese precio todavía queda pendiente de pago, asumiendo los 15 millones 200 mil en líquido, en efectivo, 30 millones y algo en dación en pago de esos 4 inmuebles. Que dicho sea de paso, los dos apartamenticos de la zona de los Alcarrizos fueron a su vez pagados a una ejecutiva de la empresa porque se le pagó como gestión de venta de las primeras parcelas. Porque ella hizo gestión de venta para vender esas parcelas, parcelas que la compró la empresa a la cual ya estaba vinculada. O sea, como comisionista de eso. O sea, que los apartamentos volvieron a manos de ella. Y quedan pendientes de pago. ¡Uepa! Quedan pendientes de pago 21 millones y tanto que se sustenta en un pagaré notarial que está ventajosamente vencido y que no ha sido redimido. O sea, que decir que a Corde le pagaron 80 millones de pesos y que ese dinero, en todo caso, habría que devolverlo, no es correcto. Pero tengo entendido que entre los cuatro apartamentos, además de que dos de ellos nunca pasaron a Corde porque ellos mismos se lo pagaron como comisión, los otros dos yo creo que tienen problemas, ¿están hipotecados o no? Cuando Corde los recibe en pago, tenían inscripciones hipotecarias. Lo que pasó con esas inscripciones hipotecarias, te confieso que no te puedo dar el detalle. Corde, en los registros, o sea, ellos aportaron esa documentación de esos pagos y nosotros hasta el último día estábamos registrando la información que podíamos comprobar. Lo que tengo entendido es que esos dos inmuebles de Guava Berry, Corde los pagó más adelante a creadores de Corde, a tercera persona, respecto de los cuales Corde tenía deuda. O sea, yo recibo esto y lo pago más adelante. Lo que quiere decir Uchi, para redondear este aspecto de la temática, es que la cifra de 80 millones, ellos nos pueden decir. Además, Corde pagó 11. millones y algo de pesos a dos agrimensores para que hicieran el proceso de deslinde, subdivisión y deslinde de la gran parcela. Son tres parcelas de una, a 163-A-2. Cosa que titula TEC ha alegado en todo momento que lo hicieron ellos. Bueno, en el expediente nosotros tenemos las facturas de los dos pagos que hizo Corde a dos agrimensores. Cinco millones y algo, cinco millones y algo, da alrededor de 11 millones y tanto de pesos por el trabajo de deslinde y subdivisión. Además, la solicitud hecha al Tribunal de Tierra para que se procediera al deslinde y a la subdivisión, ¿quién lo formula y Corde? No la empresa privada. De modo que si tú tienes que sometes el requerimiento de deslinde y subdivisión, encima de eso paga dos agrimensores que hicieron el trabajo, 11 millones, la conclusión es que el proceso lo llevó a cabo Corde. De hecho, en ese proceso es que el Tribunal de Tierra reconoce no solamente ese deslinde y subdivisión, sino que lo reconoce a ellos como adquirientes, en FEPA me refiero, que es la que hace el trato con Corde, porque Título TEC nunca ha hecho un trato directamente con Corde. De modo que Corde, de los que reciben líquidos, tiene que dependerse de 11 millones para hacer el deslinde. Y ellos al final reciben 4 mil y tantos títulos individuales. Bueno, eso es en total, porque ellos recibieron como 3 mil 600, 3 mil 900 títulos individuales, de los cuales ellos han vendido, aparentemente, según las estadísticas que ellos presentaron, 600 y pico de solares, alrededor de 79 mil metros cuadrados. El promedio de venta de ellos ha habido menos y más, o sea, el promedio es 1 mil ciento y algo de pesos por metro cuadrado. Ellos han vendido 1 mil ciento y pico de las tierras que compraron a 62. Sí. Ellos han vendido como 93 millones de pesos, de los cuales han cobrado 60 y pico de millones de pesos. La proyección que nosotros hicimos es que si se vendieran todos esos títulos que ya existen, que tienen vocación de venderse, porque tienen un público cautivo, el monto sería alrededor de 900 millones de pesos. Pero supongamos que dijeran, bueno, no podemos vender todos los títulos, porque ya se acabaron los compradores y dicen que no van a comprar. Supongamos que vendan el 50 por ciento, estamos hablando de 400 millones y pico de pesos que estaría el negocio proyectado. Es decir, ellos entregaron 15 millones y reciben 400. En proyección, ellos han vendido hasta ahora 93 y tantos millones de pesos, 90 y tantos millones de pesos, han cobrado de manera efectiva 60 y pico de millones de pesos. 100 millones 600 mil, tengo aquí el informe en la mano. O sea, por eso nosotros como comisión... Es decir, ellos han recibido en dinero en metálico cuatro veces más de lo que ellos pagaron en líquido. Por eso nosotros concluimos que desde el punto de vista del esquema comercial, es altamente perjudicial para el Estado Dominicano. Y en último término, para la propia comunidad... La pregunta es, ¿cómo legalmente se puede desbaratar ese negocio? Bueno, nosotros hemos propuesto, y el presidente ha acogido, someter la nulidad de las ventas de las parcelas para ponerlo en su estado original. Hay quienes han alegado de que ya eso no es posible por tema de tiempo y demás. Además, el argumento nuestro es que aquí ha habido una violación a la Constitución. Y que una violación a la Constitución es lo más de orden público que pueda haber. Claro. Es lo más de orden público. No puede prevalecer una decisión basada en una violación a la Constitución. No puede prevalecer un acuerdo entre partes cuando ha habido una violación a la Constitución. En este caso, la violación se sustenta en el hecho de que esos terrenos que pertenecían originalmente a dos empresas bajo la sombrilla de Corde, Doinca, que era una empresa de calzado y la fábrica de cemento, esos activos ya estaban bajo la ley de reforma a la empresa pública. Porque ya había pasado la ley de 1997. La ley había dispuesto que las empresas ya no capitalizables, varias se capitalizaron, las empresas no capitalizables se iban a adoptar a dos tipos de modalidades, o arrendamiento o transferencia de activos. Resulta que precisamente esos inmuebles, de manera específica, están en un decreto en lo que se identifican esos inmuebles como parte de esos que se les va a aplicar la transferencia de inmuebles. Es decir, que Corde saliera de esos inmuebles. Corde representa a Doinca en todo el proceso judicial de Slim y de Venta también como tal. Entonces, en ese contexto en el que Corde recibe eso, está obligado a regirse por la ley de 1997 de reforma a la empresa pública. Y esa ley mandaba que las transferencias fueran al Congreso. Pero además, de manera específica lo decía, de manera específica. Y por lo demás, aunque no lo dijera, el decreto, la ley lo decía, el decreto que manda que se establezca la modalidad de transferencia lo decía, pero además la Constitución había entrado en efecto el 26 de enero del año 2010. Esto se hizo después de la Constitución, poco tiempo después. Y la Constitución de 2010 establece que el Congreso Nacional debe aprobar las enajenaciones de bienes del Estado que sean de dominio privado, como es el caso. O sea que sustentándonos en la violación a la Constitución, nosotros podemos invocar la nulidad de las ventas y poner estas empresas, estas propiedades en el lugar en que se encontraba antes de que se diera la transferencia. ¿Cómo es posible que esto ocurriera desde hace seis años y que ningún órgano de control de los que están establecidos en el Poder Ejecutivo se haya dado cuenta de lo que estaba ocurriendo? ¿Y si existe la posibilidad de que otros tipos de bienes en manos de CORDE hayan pasado por el mismo tipo de esquema de venta? Mira, yo la verdad que yo no tengo respuesta a tu pregunta de si en ese tiempo como ningún órgano de control se puso atención a eso, eso fue una decisión que se tomó al interior de CORDE, ellos sometieron el expediente a la jurisdicción inmobiliaria que le dio curso, autorizó la transferencia y en efecto ese es uno de los argumentos que ellos presentan, es justo decirlo. Ellos dicen, bueno, pero nosotros sometimos esto a la jurisdicción de tierra y la jurisdicción de tierra aprobó, le dio curso, quiere decir que lo que nosotros sometimos está bien. Con todo el respeto a la jurisdicción de tierra, que es otro poder del Estado, nosotros decimos que no, que esto debió haber ido al Congreso y que se debió haber obtenido la autorización del Congreso antes de hacer la transferencia de propiedad. También, indagando un poco, incluso tuvimos la oportunidad hasta de hablar con legisladores que en algún momento conocieron del esquema de venta y entendían que era el gobierno que estaba haciendo una titulación. Cuando se dice que CORDE, y el mismo director de CORDE lo dijo aquí, hizo el deslinde y ordenó el deslinde y lo pagó, ¿a nombre de quién están los títulos y quién es dueño de los títulos en este momento? ¿CORDE, traspasándose a la INFEPA, o están a nombre de INFEPA los títulos que se están vendiendo ahora de manera directa a cada uno de esos ciudadanos? En el cuerpo del informe, esa parte no aparece en las conclusiones, pero en el cuerpo del informe hay un detalle de los títulos, la mayoría están a nombre de INFEPA, porque salieron, recuerda, ellos hicieron una, el deslinde consiste precisamente en crear nuevos títulos, pequeñas parcelas, de acuerdo al tamaño de las posesiones. De cuatro mil y tantos títulos que salieron, la gran mayoría, el 90% está a nombre de Doinca, y hay una pequeña parte. Doinca es gobierno. Doinca es el, perdón, 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 a nombre de INFEPA, qué bueno que me corrigiste, a nombre de INFEPA, de la compañía que compró, y una pequeña parte está a nombre de Doinca, que es la empresa de calzado que CORDE representó, y eso se debió a que en un momento determinado, ellos hicieron una reducción, porque eran tierras ya que no eran vendibles, que eran zonas que no tenían vocación de ser vendidas. Entonces, esa parte quedó bajo propiedad de la empresa originaria, Doinca, la de calzado. Pero tres mil y tantos títulos están a nombre de INFEPA. Lo curioso es, Uchi, eso no te va a gustar mucho a ti, es que dentro de los títulos que ellos sacaron a nombre de INFEPA, hay títulos que corresponden a Solares, donde hay escuelas, donde hay policlínicas, donde hay una inversión del Estado. Una inversión pública. Es decir, que se lo vendieron con todo y a escuelas. Ellos tendrían vocación de pedir el pago, si se mantuviera el esquema, ellos tuvieran perfecto derecho de decir, miren, páguenme donde está la escuela tal, o el policlínico tal, o donde está... Bárbaro. O sea que dentro de los títulos que salieron, hay algunos que caen sobre inversión pública. Eso lo habíamos preguntado anteriormente y el director de CORDE había dicho que se habían salvado esas propiedades. Cuando en las conclusiones se habla de un conjunto de títulos, se habla de 11 millones menos, incluso en el pago por concepto de títulos de zonas que no se podían vender. Ahí entonces no estamos contemplando la inversión pública. Mira, algunas quedaron fuera de la titulación de INFEPA, por ejemplo, la planta de tratamiento de agua quedó fuera, el destacamento de la policía quedó fuera, pero las otras, la mayoría de las escuelas, los policlínicos, quedaron dentro de los títulos de INFEPA. El informe en el cuerpo hace un detalle de esas propiedades, un grupo de propiedades que son de inversión pública, que quedaron en el título del terreno. Que ahora son INFEPA. Sí, correcto. Bueno, ¿eso tiene implicaciones penales? ¿Eso se va a dejar así? ¿O se va a penalizar? ¿O se va a judicializar esto? Mira, el enfoque que tuvo la Comisión con respecto a ese tema es el siguiente. Nosotros no somos fiscales. Ni podíamos actuar como tales porque esa no es nuestra función, ni podíamos usurpar esa función. Un interrogatorio que hace un fiscal lo tiene que hacer con las garantías de debido proceso, con una serie de reglas que no era lo que la Comisión estaba haciendo. La Comisión entrevistó a todo a quien pensó que tenía que entrevistar y a todo aquel que se acercó a la Comisión. Fue haciendo un levantamiento con una cronología desde el día 1 al día en que nosotros cerramos ese informe. Nosotros sí recomendamos que el expediente vaya al Ministerio Público para que el Ministerio Público determine en una investigación si la responsabilidad penal de algunos, ya sea del sector público o del sector privado, está comprometida. De modo que nosotros no podíamos pasar de ahí. Sí, honestamente te lo digo, no era nuestra función. La gente, yo sé que en este ambiente en el que vivimos, todo el mundo quiere ver quién termina detrás de las rejas y demás, pero... Pero es una aspiración muy legítima. Lo reconozco. Eso no es un defecto que la gente quiera ver gente presa. Lo reconozco y lo respeto. Es una necesidad. Lo reconozco y lo respeto. Cada quien juega su papel. Quiero decir que nosotros recomendamos que se hiciera eso porque entendemos que ahí hubo un esquema que fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano que nosotros recogimos toda la evidencia que nos llevó, que pudimos salir a buscar. Ok, mira, hay un tema que lo vamos a tratar cuando regresemos porque vamos a hacer una pausa ahora y es lo siguiente. El presidente decidió la disolución de CORDE y de la CREM. ¿No se necesita una ley para eso? Queda la pregunta para cuando regresemos. Continuamos conversando con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el jurista Flavio Darío Espinal. Bueno, dejé en el aire la pregunta. El presidente dispuso la disolución de CORDE y de la CREM. Y la pregunta es si no se necesita para disolverla una ley. Mira, yo la verdad te confieso que tengo que estudiar el tema con más detenimiento. Apenas ahora estamos armando el esquema de cómo proceder en todas las recomendaciones que se hizo para hacer las recomendaciones todavía más específicas de cómo abordar cada una de esas recomendaciones, la parte legal ante los tribunales, para la nulidad de las ventas, la parte que tiene que ver con la disolución de CORDE. Yo no tengo una respuesta en este momento, tengo que serte sincero. Bueno, si fuese necesario, bueno, preparamos la ley y la mandaríamos al Congreso y estoy seguro que el Congreso la acogería positivamente. Pero ahora mismo no podría decirte. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es un inventario del estado de situación, tanto de los activos como de los pasivos de CORDE, no los conocemos del todo, y de la situación laboral de sus empleados y demás. O sea que por ahí se empieza, vamos a ver el régimen legal aplicable, la propia ley de reforma a la empresa pública, que la CREP como burocracia ya prácticamente no existe, porque parte de esa, digamos, el personal y eso, eventualmente pasó a FOMPER, que es el fondo que administra las acciones del estado en las empresas capitalizadas, pero también hay que darle finiquito a la parte de la CREP. ¿En qué situación se encuentra el director de CORDE en este momento? No, sí, de mi parte no he tenido ningún tipo de contacto con él. ¿Qué recomendación de manera específica le da el Poder Ejecutivo a la gente de los tres brazos? Es decir, después que se dijo, se paraliza cualquier venta, cualquier negocio, en lo que el estado rinde un informe, el Poder Ejecutivo y el presidente acoge las recomendaciones. Mientras tanto hay gente que tiene préstamos con el banco de reservas, o algunos pudieron comprar directamente a CORDE, pero hay gente que tiene un préstamo con el banco de reservas, algunos de los cuales ni entienden bien por qué le están cobrando mora en el banco. O sea, hay gente que no lo manifestó en el programa especial que decía, pero yo no sé si yo me atraso, ¿por qué me cobran? O sea, hay gente que no tiene claro ni siquiera el esquema de negocio en el que está metido. ¿Cuál es la recomendación en este momento ante esta situación? Sí, esto es sumamente importante porque la idea es que esas personas que adquirieron sus inmuebles, ya eran ocupantes y ahora son titulares de la propiedad, no queden desamparadas legalmente. Es importante que ellos lo entiendan, no queden desamparadas. Ahora, aquí vamos a tener que trabajar en un protocolo para llegar a un entendimiento con ellos, para que entiendan que va a haber un periodo en que ellos van a tener que esperar que los títulos vuelvan a su situación original, ya esté el Estado en capacidad ya de hacerle una transferencia a ellos y formalizar la transferencia a ellos ya con un título que nosotros entendemos sano. Lo vamos a hacer también... ¿Me imagino que con un cobro mínimo? Ahí voy con eso. Bueno, la disposición es que haya un estudio socioeconómico de la comunidad, hay personas que pueden pagar y hay otras personas que no pueden pagar y que entonces ya con un criterio de servicio público, no de regalarle a cualquiera un terreno, ni mucho menos, que se ha querido distorsionar esa idea, pero si no a precio asequible o a personas que no pueden pagar absolutamente nada, el Estado tendrá que cargar con eso. Y a los acreedores, no solamente el Banco de Reserva, hay 6, 8 entidades financieras que prestaron dinero para la adquisición de esos inmuebles. De esos 60 millones y tantos que ellos han cobrado, unos 20 millones salieron de préstamo dado por las entidades crediticias. De modo que con ellos también hay que darle garantía de que sus acreencias van a estar sustentadas en esas garantías inmobiliarias. Pero aquí hay también que entender que una de las cosas que descubrimos, ya fue un trabajo mucho más técnico, es que hay que hacer correcciones desde el punto de vista técnico-catastral, porque los técnicos de la Comisión Permanente de la titulación del terreno del Estado, que se desplazaron allá, hicieron un muestreo del lugar para que fuera representativo, dieron con la conclusión de que no hay errores en cuanto a desplazamientos. O sea, tú tienes un título que corresponde supuestamente a esto, y sin embargo... O sea, lo agrimenso de que cobraron 11 millones de pesos y cometieron errores. No hay una correspondencia entre el título que está descrito y lo que está ahí. Sí. Entonces, hay que hacer esas correcciones. Dígame usted. Hay que hacer esas correcciones para que la gente llegue a tener un título que se corresponda con su propiedad. Antes de que terminemos, ¿no habría que devolverle el dinero a los que le compraron a título AT? Mira, eso va a ser parte del protocolo. Yo creo que hay personas, cuando nos sentemos con ellos, en los que el Estado tendrá que ver el perfil socioeconómico de esas personas, para determinar qué hacer. Yo no te puedo en este momento decir, mira, si se le va a devolver el dinero. Yo voy a seguir pagando al banco de reservas mientras tanto. ¿Por qué? Mira, tenemos que respetar las reglas del derecho. Mientras nosotros no revirtamos esto, las cosas están como están. Y los bancos prestaron su dinero y hay una garantía, una seguridad jurídica que hay que proteger. Aquí no se quiere crear ningún caos. Nosotros queremos enderezar esto, pero no crear ningún caos. Y los bancos prestan con una garantía y con la expectativa de que sus deudores le van a pagar. O sea, la situación se mantiene. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer esto lo más rápido posible para que esto se pueda corregir. En dos palabras, ¿cuántos iban a ganar esas dos empresas? Si se vendían todos los solares que ellos tienen título, una proyección de 900 millones y tanto de pesos. Si se hubieran vendido todos los solares de los títulos que ellos tienen. Así después dice, el exitoso empresario fulano de tal, comprándole por 15 millones al Estado y vendiendo por 900. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y mañana los estaremos esperando aquí a las 6 de la mañana como cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!